... Buenos días a todas y a todos. Soy el subcomisionado Jaime Modesto Ayala Martínez, vocero oficial de la Policía Nacional Civil para este día 6 de febrero del año en curso. Quiero informarles sobre un evento lamentable sucedido en la colonia Betania del municipio de Santa Tecla, donde fuimos alertados al sistema 911 de que en una residencia de la colonia Betania los vecinos observaron que salía humo por el techo de la vivienda. Las unidades se aproximaron y al llegar al lugar se percataron de que efectivamente había fuego, pero que se observaba un cuerpo y un arma, por lo que se aseguró la zona, se coordinó con bomberos y otras instituciones de emergencia que apoyan en este tipo de eventos. Y al continuar con el trabajo policial se ha encontrado preliminarmente tres cuerpos. Y la hipótesis que la institución está manejando es que estamos frente a un feminicidio, a un homicidio y a un suicidio. Se encuentran los cuerpos del señor Miguel Ángel Escalante, de 63 años, progenitor de Miguel Ángel Escalante, también de 35 años, y a igual el cuerpo de la señora Elsa Guadalupe Escalante, de 60 años. De acuerdo a información proporcionada por un familiar de los mismos fallecidos, se trata del padre, de la esposa y del hijo. En la escena se observan dos armas de fuego que presumiblemente fueron utilizadas. La información que estamos manejando hasta este momento que se inicia el procesamiento de la escena es que ya existía un historial de violencia psicológica y social de parte del esposo hacia la señora ahora fallecida. que existieron disparos, por lo que se presume que tanto la señora como el hijo fueron lesionados y se les causó la muerte por el progenitor. Posteriormente, inició el incendio, que la hipótesis que estamos trabajando es que se trata de que intentó borrar evidencias, pero al final descendió a uno de los cuartos de la habitación en donde tomó un arma y se disparó en el rostro. En el mismo orden, quiero informarles que la policía continúa impulsando el plan electoral para las elecciones del próximo 4 de marzo, en el cual la institución empeña para ese día el 100% de nuestro personal, el cual es utilizado para brindar seguridad a los 1.595 centros de votación e igual número de dispositivos policiales, tanto internos, externos y en perímetros alejados. Esto con la finalidad de que las 9.422 juntas receptoras de votos puedan desarrollar sus procesos electorales de una manera ordenada, pacífica y tranquila, para garantizarles el derecho al sufragio que tienen todos los salvadoreños y salvadoreñas en este país. El plan es desarrollado en tres fases. La primera fase que dio inicio en el mes de octubre, en donde se nombran enlaces a los institutos políticos, de igual manera se planifican reuniones para establecer los distintos enlaces territoriales de las 19 delegaciones existentes en el país. Y en una segunda fase, pues es el acompañamiento desde la producción de las direcciones operativas electorales, los traslados de paquetes a los distintos centros u organismos electorales. Y en una última fase, garantizar que el día 4 de marzo, se puedan desarrollar de manera tranquila, en paz y ordenada, el derecho que cada salvadoreño tiene de emitir el sufragio, acompañando la seguridad del cierre e escrutinio final, así como el traslado de los paquetes electorales que retornan al dispositivo central, el cual es importante mencionarles, que tiene un refuerzo de seguridad debido a que en el CISCO se encuentra el centro de transmisión y tratamiento de la información electoral. De igual forma, la institución estará garantizando la seguridad de todas las misiones de observadores nacionales e internacionales, desde su ingreso al aeropuerto, así como en las distintas rutas a los distintos centros de votación, como su retorno a sus países, esperando que esta fiesta cívica se desarrolle en orden, en paz y tranquilidad. Y hasta aquí la información.